y como les decía, esta semana tenemos programado una reunión con Convergencia y así estaremos reuniéndonos con ellos para poder socializar todos estos detalles. ¿Se va a incluir este tema ahora? Sí, se está incluyendo el tema, se está comentando, ¿verdad? Y como les decía, pues es una cuestión que ya analizamos nosotros y que formalmente no estamos en posibilidad de acordar a nivel pleno un lineamiento en ese sentido por las características de la propuesta en sí y por las afectaciones que podría generar a la esfera individual de cada uno de los precandidatos y candidatos. Y como les decía, la idea sería aterrizar esto en el marco de un convenio de ética-civilidad que firmemos en conjunto con los partidos políticos. ¿Hay alguna fecha límite para llegar a este acuerdo? Pues no, simple y sencillamente hacerlo en el marco del inicio del año electoral y de cara a todo el proceso que viene en camino. El inicio del cumbo, ¿verdad? Te van a...